Yo tenía 11 años cuando fue el trasplante y la enfermedad que se llama hepatitis crónica autoinmune se descubrió a los 7 años, así que fueron 3 años de tratamiento yendo de un médico para el otro de hospitales y viendo, pero pasa que es una enfermedad que no tiene cura hoy en día tampoco todavía hay cura y la única alternativa es la operación, el trasplante Yo me estaba atendiendo en el Garrahan y como todavía en el Garrahan tampoco no se sabía nada todavía de esto la doctora que es el hepatólogo que a mí me atendía me dijo que me pasara el italiano que ya ahí estaban haciendo trasplante hepático, que vaya para hacerme los estudios para que me anoten todo y cuando fuimos empezamos a hacer todo el tratamiento en italiano, nos llama la doctora nuevamente la llama mi mamá y le dice, mira, se aceleró todo y cabe la posibilidad de que se pueda realizar el trasplante aquí en el Garrahan, se quieren volver y mi mamá no lo dudó, así que volvimos, como ya teníamos toda la historia ahí volvimos y así, pasaron un par de meses, no mucho y se realizó el trasplante La verdad de todos los médicos, el cargo más bajo hasta el cargo más alto, todos preocupados todos trabajando, dando lo mejor de ellos y cuidando cada detalle, como te decía fue todo tan rápido que no tuvieron tiempo de terminar lo que fue la terapia intensiva tuvieron que ir a un lugar ahí que ya tenían para otras operaciones e improvisaron más o menos algo así rápido hay que tomar conciencia, que la sociedad tome conciencia de que donar órganos es dar vida a otra persona si bien no vamos a reemplazar, en mi caso yo no voy a reemplazar a la pérdida de esta niña pero bueno, le queda la satisfacción a la familia de que pudieron salvarme a mí Para mí fue algo nuevo, algo que es inesperado y más allá de la gravedad que fue lo de ella, que se haya podido hacer que el hospital tan nuevo, porque era un hospital de pocos años un hospital que hoy por hoy está desbordado, el hospital Garrahan no da abasto de todos los pacientes que tiene, aparte no atiende solamente a los argentinos sino a los países limítrofes, hay gente de Paraguay, de Chile, otros países que vienen a trasplantarse acá que la verdad que es un logro enorme en ese momento que Diana recibe el segundo trasplante ese mismo día se festejaban los 101 trasplantes y ella era la número 101, sí, ella la 101 era sé que hay más de mil personas esperando un trasplante, diferentes órganos y que no debemos ser tan avaros, tenemos que realmente donar porque donar es dar vida y más allá de lo que uno puede hacer, es importante Pasaron 48 horas sin dormir en el hospital tratando de poder hacer esta cirugía tratando de ver que todo esté en condiciones y bueno, hoy nos sentimos orgullosos porque ese paciente anduvo muy bien y festejamos junto con él estos primeros 20 años, para nosotros es un orgullo Lo que fue importante es que fuimos avanzando con las distintas técnicas como fue pasando en el mundo, antes se hacían pacientes más grandes después empezaron a hacerse pacientes más pequeños, bajamos la barrera de los 10 kilos posteriormente empezamos a utilizar la técnica del donante vivo relacionado así que un padre o una madre le peda a un pedacito del hígado y hoy hasta cortamos un hígado y se lo damos a dos pacientes en forma simultánea el pedacito izquierdo a un pediátrico y el pedacito derecho a un adulto La realidad es que yo me formé, viví muchos años en el exterior para poder aplicar estas técnicas en la Argentina Hoy podemos decir que en el hospital Gargham se utilizan todas las técnicas de trasplante que hay en el mundo y no solamente eso, los resultados son similares la sobrevida hoy al año de un paciente trasplantado es arriba del 92% lo cual es un ejemplo y en general uno de los países que está mostrando muchos progresos es el nuestro en este tema y con esa técnica que comentaba de dividir un órgano para dos personas, nuestro país es pionero en el mundo y hace casi el 36% de los pacientes de nuestro hospital con esta nueva técnica